Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un vídeo del canal vamos a andar reparando craqueadura vamos a usar este producto aquí no le voy a hacer publicidad simplemente lo que vamos a hacer es usarlo porque sabemos que es bueno y este es especialmente para reparar el mortero si ustedes saben el estaco es hecho de mortero la parte interna lo que se ha rajado viene siendo el mortero entonces vamos a rellenar las craqueaduras de esta manera ya le abrí, previamente ya le abrí, ya está abierta la craqueadura entonces vamos a echar una mínima cantidad aquí vamos a echar una mínima y le vamos a limpiar el exceso y vamos a proseguir a echarle un poquito de estaco por encima a todo lo que se ha parchado con silicón o con moro fixer que le llaman mortero, reparador de mortero así que eso lo vamos a hacer mis amigos con todas las craqueaduras, tenemos varias miren más que este volado está un poquito duro por alguna razón porque está frío quizás, se congeló ok, así nos la vamos a llevar amigos le vamos a poner estaco encima para que quede pipi nice y bueno amigos así es como nos va quedando miren, como pueden ver ya tenemos con material las craqueaduras no todas, algunas nada más aquí por ejemplo este parche que habían hecho estaba feo entonces lo que hice yo que le puse a las craqueaduras que estaban reflejas ahorita y el parche como no estaba terminado le acabo de poner otra mano pero estaba súper hondo así es que todavía está hondo le vamos a echar todavía otra pasadita ahorita que se seque este como el rapi set se va a secar rápido y a las craqueaduras le vamos a echar una pasada de puro finish color también aquí un pedacito me dijo que las chiquitas el señor no las reparaba me dijo el señor no las reparen las chiquitas me dijo miren aquí tenemos una que le echamos silicón más bien de esta cosa aquí motor fix motor repair entonces y vamos a echar a proseguir echarle a esta aquí que la abrimos y no la echamos así que le vamos a echar a esta y así sucesivamente la casa está bien jodida tiene por todos lados y el señor me pidió precio para pintarla esta casa nunca ha sido pintada porque es el color original pero este es un surface el original está debajo entonces me dijo cuánto puedes cobrar por pintar la casa la cosa es que tiene unos arbustos acá y estos arbustos van a estar en el camino le dije que hay que ya sea trimialos o por completo quitarlos aquí también tiene craqueaduras esta esta es aquí ahí pegado abajo me dijo que la reparamos ya la habían reparado previamente pero se le volvió a abrir yo creo que porque es la fundación les voy a enseñar aquí abajo aquí en la parte de atrás de la casa miren aquí la fundación yo sospecho que es la fundación aquí toda esta entonces y miren nunca fue pintado acá dice que cuando ella compró ya estaba pintada y ya tiene más de 20 años miren y aquí detrás también tiene craqueaduras grandes todo para allá hasta por aquí más o menos está la adición creo que es un baño el que hicieron acá entonces vamos a meterle velocity 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 bueno amigos vamos a a darle mecha aquí a este volado y es que ya hemos sacado la parte que está floja donde está la craqueadura y le vamos a echar el silicón también acá y vamos a echarle una pasadita del finish coat pero esta pared estaba más arruinada tiene bastante estaco pintura el estaco suelta aquí el estaco no se cae pero la pintura sí pero eso ya es cosa de la pintura dice el señor que lo va a pintar así es que no hay ningún problema aquí va Luis escarbándole escaroleando la rojadura y vamos a echarle el motor fix motor motor repair en home repair solo no 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 ok amigos andamos aquí embarrando el estaco yo lo que hago que lo embarro con una espátula luego lo termo y enseguida le pasamos la flotita así así la llevamos ok hemos terminado de repararla entonces no sabemos si a nosotros nos va a dar el trabajo el señor de la pintura aquí abajo solamente está descarapelada la pintura así que no le vamos a echar estaco todo porque si cae estaco encima donde está el parche encima donde está la pintura floja hay un problema porque se a veces el estaco de todos modos se cae entonces aquí lo que hicimos que le pusimos en las puras partes donde removimos lo flojo y le pusimos silicón y le pusimos el estaco así es que ya lo tenemos así como está prácticamente está listo para pintar esta parte que hemos arreglado porque fue el deal con el señor nomás las craqueaduras arriba teníamos dos y ya las hemos terminado así es que si les gustó este video amigos no olviden de suscribirse darnos un like y compartir y como es habitual que Dios me lo bendiga con mucho amor y paz vamos a estar recogiendo todo el cochinero aquí todo lo sucio vamos a barrer y todo eso y ya terminamos con este video gracias por ver los videos amigos sé que a veces uno está haciendo algo está ocupado no tiene tiempo para estar mirando videos pero gracias porque muchos de ustedes muchos de ustedes me dan el apoyo no tanto porque quieren aprender a hacer eso tal vez sino que porque el apoyo al canal entonces les agradezco la verdad su tiempo porque el tiempo es bien valioso tesoro gracias amigos se los agradezco y deseo que sean bendecidos en gran manera y vamos a continuar aquí limpiando este trabajo lo estamos haciendo en sábado así es que vamos a subir este video en lunes y esperamos que tengan un fin de semana agradable y que se la pasen bien ahí con su familia así es que vamos a a ir empezando a recoger todas las cositas bendiciones amigos a todos y nos vemos en otro video igual hey amigos también quería agregar algo fíjense que hace un año más o menos hice un trabajo donde fue este reestaco la casa entonces a la hora de hacer reestaco la casa como les mostré que está la pintura toda floja si ustedes le van a echar un surface es decir una capa de estaco encima a lo que ya existe que esto incluye tener estaco flojo tener la pintura descarapelándose hay un problema mi gente porque otra cosa cuando la pintura está floja puede ocasionar que se venga el estaco con todo y la pintura y si ya está pintado bien pintado y la pintura es vieja también puede ocasionar que el estaco no se pegue la pintura y el estaco se descarapele pero hay una solución para esto se le puede esprayar primer de aceite a toda la casa y luego poner el estaco pero tiene que ser un estaco que se llame estaco acrílico lo cual trae bastante glue más fuerte y este estaco tiene que ser esprayado porque si lo hacen floteado no se pega mi gente cualquier cosa que hagan para hacer para verse mejor la casa asegúrense que quitan ya sea la superficie floja y hay otro sistema que usan con sun blaster sprayan una agua con todo y arena lleva arena y agua con mucha presión creo que lleva como 3000 libras si no me equivoco esta máquina lo que hace el sun blaster es remover todo a la parte de encima es decir el finish del estaco lo remueve y queda solamente el puro brown hay un detalle la madera si ustedes tienen molde string y eso cuando esta máquina topa la presión en la madera la degasta así es que también hay problemas pero mis amigos ustedes busquen la mejor manera para hacer un surfacing de estaco puede ser cuando le echen acrílico estaco acrílico queda muy bien yo he hecho parches nada más y han quedado excelentísimos la única cosa es que el acrílico el estaco acrílico es mucho más caro pero también tiene mejor resultado esto lo agregué porque a la hora de editar el video para subirlo dije no tengo que tengo que hablar esto entonces este en mi casi no me gusta hacer los surfaces de estaco solo cuando hago los parches pero el parche siempre tiene que tener contacto con el estaco viejo cuando la pintura está bien agarrada y es flat no hay ningún problema se agarra bien y se agarra mucho mejor cuando el estaco nunca tuvo pintura como lo es esta casa la parte principal de la casa porque el garaje si fue pintado pero la casa le echaron un surface pero dice el señor que lo hizo hace 20 años pero como lo hicieron fue una compañía grande echaron sandblasting en la casa todo pero dice que fue un sandblasting no sé él dice que nada más solo lo que hicieron fue quitar el estaco que estaba flojo y la pintura que estaba floja y también este le echaron una capa de cemento dice que le hicieron un proceso muy bueno cobraron bastante pero pusieron una capa de cemento de moro mix encima toda la casa y después que se secó bien le echaron la capa de finish coat de estaco y lo echaron con un color y luego esa arena fina pero todo quedó bien amigos el señor estaba feliz por 20 años ahora ya le empezó a craquear y te empezó a descolorizarse el color original del estaco por eso es que ahora él la va a pintar no sé si nos va a dar el trabajo nosotros a lo mejor sí a lo mejor no pero de ser así nosotros vamos a estar aquí pendientes y les vamos a subir videos saluditos a todos y nos vemos ahora si es el final bye bye